y muy bien que tal están sean todos bienvenidos a este nuevo vídeo de Dead Space 3 vamos continuando que dejamos la última vez y vamos a ir a hacer esta pequeña misión secundaria, bueno pequeña es decir poco no, pero vamos a hacer esta misión secundaria de los barracones a ver qué podemos encontrar mi dilema es que no tengo espacio juguetitos interesantes, voy a echar un vistazo vale, a ver qué tenemos aquí, registro textual vamos a ver del general es en Mahat al almirante M. Graves asunto unidad especial 163 si lo que te preocupa es el espacio de alojamiento no tendrás que preocuparte mucho más tiempo me llevaré a la mitad al planeta a la mitad al planeta en cuanto nos hayamos establecido y en cuanto a sus modales no los elegí por ser corteses precisamente hay un motivo por el que a los de la 163 los llaman los verdugos estos tipos se curtieron matando para nosotros durante las revueltas classe cec secesiónistas de la tierra de la tierra son un grupo de son el grupo de asesinos con más sangre fría que jamás encontrarás y son muy seguro de que nada va a salir mal Ah, 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 ah De la valiente Graves al General Mahan Ok, asunto de la unidad especial Te importaría explicarme por qué tengo que Acomodar a la mitad de los oficiales de mi Nave de dos en dos Para que tú puedas albergar los Borrones de la 163, son Grosseros y no hacen absolutamente nada De utilidad a bordo de mi nave ¿Por qué malgastamos recursos en una Adición tan frívola a la Misión Porque son unos puros psicólogos Vale, necesito la llave Dios A alguien Se le fue la mano Hay cabezas cortadas por todas partes Seguro que este es buena idea Si los cuerpos siguen aquí Estarán sus armas Demasiado bueno para dejarlo pasar Vamos a ver Eh, soldado Myers Hice todo lo que pude para que me asignaran la misión Con el fin de poder venir a este Desierto gélito y seguir a los verdugos Era mi oportunidad de lograr que se fijaran en mí Y no pensaba dejar que nadie me detuviera Cuando El soldado Fernan Desapareció Yo me convertí en el nuevo criado Fregaba sus retretes Les hacía la cama Y les limpiaba las armas Admirando las muescas talladas En las hermosas culatas Por fin reuní el coraje Para preguntarle a uno de los verdugos Si podía unirme a ellos Era despiadado Era decidido Estaba preparado Se rió en mi cara Como Como hiciera mi sargento de instrucción Cuando era un recluta Luego me dijo que podía unirme Si durante una semana Limpiaba los retretes Solo con las manos Y aguantaba ese tiempo Sin ducharme Dijo que si podía hacer eso Tenía lo que hace falta ¿Qué podía hacer? Era mi sueño Y me lo prometió Así que lo hice Mejorar el drill Aquí ya estamos a tope ¿Qué es esto? La duración Y la recarga Y... Y... Y démosle Vale Un seno Vale Un seno Un seno Un seno Hay un banco Cerca Bien Un seno 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 Eso fue sencillo Otro registro textual Me están haciendo leer Me están haciendo leer bastante Soldado Myers Y ahí estaba yo una semana después Bañado en excrementos humanos Y con la piel llena de llagas Había ido a por todas Estaba preparado Supongo que tenía que haberlo visto venir Me sacó una foto y se la envió a todos Me dijeron que la única posibilidad De que yo llegase a ser un verdugo Era que todos ellos murieron milagrosamente Y solo quedase yo para ocupar su lugar Luego me echaron Me degradaron a lo más bajo Atribuyó a mi determinación Y a mi ética laboral El no haberme rendido En mitad de la noche Regresé a sus barracones Y me dirigí a sus camas en silencio Y con discreción Con un movimiento firme y rápido Lo fui decantando uno a uno Uno Dos Iba cortando mientras bajaba Tres Cuatro Tallando las muescas en mi hacha Cinco Seis Ahora ya no podían rechazarme Siete Ocho Nueve Diez Y quince cabezas más tardes Yo soy La ciento sesenta y tres La unidad más temida del escape Yo soy El verdugo Hijo de perra Eres un demente Hablando de dementes Hay un hueón Y ¡Suscríbete! 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 ¡Me equivoqué de botón! ¡Me equivoqué de botón! Con la C, ¿no? Ay, hijo de perra No, no llevo Métete ahí ¿Sabes? Vamos a soltar este aquí Vamos a... Esto como lo pensé Vamos a tirar esto Vamos a usar uno de estos Y así Ya decía yo Si eso no se moviese me parecía raro Ay, no No hay un puto van, Joaquín Estaba ya No hay un puto van p*** que te perió que le pareció ese 380 que ángulo c***o es un 380 me di como me di a hacer pero no puedo hacer eso era un 180 pero lo combiné con un 360 que chucha chale que estaría contando déjame ir al banco la p***a madre me encantó como los había quedado colgando en me encantó me encantó me encantó Cuarto Hermoso Gracias, luego veo los chips que tengo Solo quiero... eso, lo queda, lo queda, lo queda A ver si tengo facho ¿Claro? ¿Claro? Ok ¿Claro? 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 ¡Claro? ¡Parece! ¡Cugeto! Matas por encargo Matas por encargo Todos deben morir Todos deben morir Nadie sobrevivirá Nadie sobrevivirá Cuando hayas acabado Cuando hayas acabado Te observarás Que? Tu mente está en calma No estás en paz Tu mente está en calma Tu mente está en calma Vale Vale No tienes temores No tienes temores Vaya Aquí estaban listos para hacer frente a un ejército Por favor, dime que te largas Si hay de ahí Si, a ver si encuentro el camino de vuelta Piezas Ok Ok Queda ahí colgado Si te pesaste Te desmayaste Te desmayaste Y si vas a salir sale la Que le trajo al mundo Esa es un movimiento A ver Que tenemos aquí Si Me traje mucho A ver No salía nunca A ver Le ponemos uno Aquí está el otro Uy ¿Qué le pasa a esto? A ver No Uno Dos Tres Casi Ahora sí ¿Qué me escondes? La reprimimos La reprimimos La reprimimos A ver ¿Donde vas? ¿Qué carajos tengo ahora que no tengo espacio? Bueno, ahí cierro todo esto. El chip, el chip. Ya. Ok. Lo bueno es que... Ah no, pero aquí no tengo el banco. No. Se puede mirar. No. 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 vale pues espero que haya uno cerca porque no tengo espacio en fin gente vamos a dejar este vídeo por aquí vale espero que les haya gustado si es así por favor apoyenlo con un comentario suscríbanse recuerden que abajo en la descripción todas las redes sociales nuestro servidor de discord y muchas cosas más y nos estaríamos viendo la próxima opción con más dead space ahora sí iríamos por la última parte de roseta que nos queda y a ver qué pasa al montarla o al montar lo que sea que no sé no sé sin más gente gracias por ver gracias por acompañarme recuerden que abajo en la descripción todas nuestras redes sociales y recuerden seguirme en mi canal de twitter pueden ver mucho más contenido además de youtube y antes que en youtube sin más gracias por ver y nos vemos ahora sí en la próxima ocasión adiós y fuera y